Ficciones. De Jorge Luis Borges. Audiolibro 6 de 9. La primera, pese a los nombres alemanes o escandinavos, ocurre en un Buenos Aires de sueños. La torcida rue de Toulon es el paseo de Julio, Julio. Triste de Roy, el hotel donde Herbertá se recibió, y tal vez no leyó, el tomo un décimo de una enciclopedia ilusoria. Ya redactada esa ficción, he pensado en la conveniencia de amplificar el tiempo y el espacio que abarca. La venganza podría ser heredada. Los plazos podrían computarse por años, tal vez por siglos. La primera letra del nombre podría articularse en Islandia. La segunda, en México. La tercera, en el Hindostán. Agregaré que los Asidim incluyeron santos y que el sacrificio de cuatro vidas para obtener las cuatro letras que imponen el nombre es una fantasía que me dictó la forma de mi cuento. Buenos Aires, 29 de agosto de 1944, postdata de 1956. Tres cuentos he agregado a la serie. El sur, la secta del Fénix, él. Fuera de un personaje, Reca Barren, cuya inmovilidad y pasividad sirven de contraste, nada o casi nada es invención mía en el decurso breve del último. Todo lo que hay en él está implícito en un libro famoso y yo he sido el primero en desentrañarlo o, por lo menos, en declararlo. En la alegoría del Fénix me impuse el problema de sugerir un hecho común, el secreto, de una manera vacilante y gradual que resultara, al fin, inequívoca. No sé hasta dónde la fortuna me ha acompañado. Del sur, que es acaso mi mejor cuento, básteme prevenir que es posible leerlo como directa narración de hechos novelescos y también de otro modo. Schopenhauer, de Kinsey, Stevenson, Mautner, Shaw, Chesterton, Leon Gloy, forman el censo heterogéneo de los, autores que continuamente releo. En la fantasía cristológica titulada Tres versiones de Judas, creo percibir el remoto influjo del último. Jorge Luis Borges Ficciones Jorge Luis Borges 51 Funes el memorioso Lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto, con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna ya indiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate, con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz. La voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de tres veces no lo vi. La última, en 1887, me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo, género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo. Literato, cajetilla, porteño. Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de fraiventos, con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear a fraiventos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando, a caballo, y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur, ya se enloquecían los árboles. Yo tenía el temor, la esperanza, de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bomba hacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el novarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente. ¿Qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió. Faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlancia. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local, y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del saladero, un inglés O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del salto. Vivía con su madre, a la vuelta de la quinta de los laureles. Ficciones Jorge Luis Borges 52 los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo. El 87 volvía a Fray Ventos. Pregunté, cómo es natural, por todos los conocidos y, finalmente, por el, cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco, y que había quedado tullido, sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto. El hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres, permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado, dos veces lo vi atrás de la reja, que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Una, inmóvil, con los ojos cerrados. Otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía el de Vires Illus Tribus de Lomón, el Tesaurus de Kicherat, los comentarios de Julio Cesar y un volumen impar de la Naturalis Historia de Plinio, que excedía, y sigue excediendo, mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico. Ireneo, en su rancho de las orillas, no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, del día 7 de febrero del año 84, ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año, había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Ituzaingó, y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes, acompañado de un diccionario, para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Prometía devolverlos en buen estado, casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada. La ortografía, del tipo que Andrés Bello preconizó. I por I, J por G. Al principio, temí naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario. Para desengañarlo con plenitud le mandé el gradusat parnasum, de Kicherat, y la obra de Plinio. El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente, porque mi padre no estaba, nada bien. Dios me perdone. El prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo fraiventos la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor, fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija, noté que me faltaba el gradus y el primer tomo de la naturaleza historia. El Saturno zarpaba al día siguiente, por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de Baldosa, el corredorcito. Llegué al segundo patio. Había una parra. La oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz, que venía de la tiniebla, articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o encantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del vigésimo cuarto capítulo del libro séptimo de la Naturalis Ficciones Jorge Luis Borges 53 Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron, Ufni il nonis demberobis redere tur auditum. Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba creo rememorar el asco a momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté. Repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo, ahora, al más difícil punto de mi relato. Este, bueno y que ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato. Que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados por la naturalis historia. Ciro, re de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitrida Teseupator, que administraba la justicia en los veintidós idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillarán. Me dijo que antes de esa tarde luviosa e que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristiano. Un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombre propios. No me hizo caso. Diecinueve años había vivido con quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa. Funes, todos los bastados y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nupes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río negro la víspera de la acción del quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo. Más recuerdos tengo yo sólo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también. Mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia la alba. Mi memoria, señor, es como vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas me dijo. Ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano, todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes, desde la oscuridad, seguía hablando. Ficciones Jorge Luis Borges 54 me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito, porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran dos signos y tres palabras, en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7013, decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran, Luis Melián la Finur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín debería. En lugar de 500, decía, 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas, yo traté de explicarle que esa rapsodía de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir tres centenas, seis decenas, cinco unidades. Análisis que no existen los números, el negro Timoteo manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Lo que, en el siglo XVII, postuló, y reprobó, un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones. La conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcará tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa fiedad. Le molestaba que el perro de las tres y catorce, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el emperador de Ligipú discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ileneo, en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el tundo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. Ficciones Jorge Luis Borges 55 La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889, de una congestión pulmonar. 1942 Ficciones Jorge Luis Borges 56 La forma de la espada EHM le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa. Un arco ceniciento y casi perfecto que de un lado ajaba la sien y del otro el pónulo. Su nombre verdadero no importa. Todos en Tacuarembó le decían el inglés de la colorada. El dueño de esos campos, Cardoso, no quería vender. He oído que el inglés recurrió a un imprevisible argumento. Le confió la historia secreta de la cicatriz. El inglés venía de la frontera, de Río Grande del Sur. No faltó quien dijera que en el Brasil había sido contrabandista. Los campos estaban empastados. Las aguadas, amargas. El inglés, para corregir esas deficiencias, trabajó a la par de sus peones. Dicen que era severo hasta la crueldad, pero escrupulosamente justo. Dicen también que era bebedor. Un par de veces al año se encerraba en el cuarto del mirador y emergía a los dos o tres días como de una batalla o de un vértigo, pálido, trémulo, azorado y tan autoritario como antes. Recuerdo los ojos glaciales, la enérgica flacura, el bigote gris. No se daba con nadie. Es verdad que su español era rudimental, abrasilerado. Fuera de alguna carta comercial o de algún folleto, no recibía correspondencia. La última vez que recorrí los departamentos del norte, una crecida del arroyo Caraguata me obligó a hacer noche en la Colorado. A los pocos minutos creí notar que mi aparición era inoportuna. Procuré congraciarme con el inglés. Acudí a la menos perspicaz de las pasiones. El patriotismo. Dije que era invencible un país con el espíritu de Inglaterra. Mi interlocutor asintió, pero agregó con una sonrisa que él no era inglés. Era irlandés, de Dungarvan. Dicho esto se detuvo, como si hubiera revelado un secreto. Salimos, después de comer, a mirar el cielo. Había escampado, pero detrás de las cuchillas del sur, agrietado y rayado de relámpagos, urdía otra tormenta. En el desmantelado comedor, el peón que había servido la cena trajo una botella de ron. Bebimos largamente, en silencio. No sé qué hora sería cuando advertí que yo estaba borracho. No sé qué inspiración o qué exultación o qué tedio me hizo aumentar la cicatriz. La cara del inglés se demudó. Durante unos segundos pensé que me iba a expulsar de la casa. Al fin me dijo con su voz habitual. Le contaré la historia de mi herida bajo una condición. La de no mitigar ningún oprobio, ninguna circunstancia de infamia. Asentí. Esta es la historia que contó, alternando el inglés con el español, y aún con el portugués. Hacia 1922, en una de las ciudades de Conaú, yo era uno de los muchos que conspiraban por la independencia de Irlanda. De mis compañeros, algunos sobreviven dedicados a tareas pacíficas. Otros, paradójicamente, se baten en los mares o en el desierto, bajo los colores ingleses. Otro, el que más valía, murió en el patio de un cuartel, ficción es Jorge Luis Borges 57 en el Alba, fusilado por hombres llenos de sueño. Otros, no los más desdichados, dieron con su destino en las anónimas y casi secretas batallas de la guerra civil. Éramos republicanos, católicos. Éramos, lo sospecho, románticos. Irlanda no sólo era para nosotros el porvenir utópico y el intolerable presente. Era una amarga y cariñosa mitología, era las torres circulares y las ciénagas rojas, era el repudio de Parnelli y las enormes epopeyas que cantan el robo de toros que en otra encarnación fueron héroes y en otras peces y montañas, en un atardecer que no olvidaré, nos llegó un afiliado de Munster. Un tal John Vincent Mon. Tenía escasamente 20 años. Era flaco y fofo a la vez. Daba la incómoda impresión de ser invertebrado. Había cruzado con fervor y con vanidad casi todas las páginas de no sé qué manual comunista. El materialismo dialéctico le servía para cegar cualquier discusión. Las razones que puede tener un hombre para abominar de otro o para quererlo son infinitas. Mon reducía la historia universal a un sórdido conflicto económico. Afirmaba que la revolución está predestinada a triunfar. Yo le dije que a un Gentelman sólo pueden interesarle causas perdidas, ya era de noche. Seguimos disintiendo en el corredor, en las escaleras, luego en las vagas calles. Los juicios emitidos por Mon me impresionaron menos que su inapelable tono apodíctico. El nuevo camarada no discutía. Dictaminaba con desdén y con cierta cólera. Cuando arribamos a las últimas casas, un brusco tiroteo nos aturdió. Antes o después, orillamos el ciego paredón de una fábrica o de un cuartel. Nos internamos en una calle de tierra. Un soldado, enorme en el resplandor, surgió de una cabaña incendiada. A gritos nos mandó que nos detuviéramos. Yo apresuré mis pasos, mi camarada no me siguió. Me di vuelta. John Vincent Mon estaba inmóvil, fascinado y como eternizado por el terror. Entonces yo volví, derribé de un golpe al soldado, sacudí a Vincent Mon, lo insulté y le ordené que me siguiera. Tuve que tomarlo del brazo. La pasión del miedo lo invalidaba. Huimos, entre la noche agujereada de incendios. Una descarga de fusilería nos buscó. Una bala rozó el hombro derecho de Mon. Este, mientras huíamos entre pinos, prorumpió en un débil sollozo. En aquel otoño de 1922 yo me había aguarecido en la quinta del general Berkeley. Este, a quien yo jamás había visto, desempeñaba entonces no sé qué cargo administrativo en Bengala. El edificio tenía menos de un siglo, pero era desmedrado y opaco y abundaba en perplejos corredores y en vanas antecámaras. El museo y la enorme biblioteca usurpaban la planta baja. Libros controversiales e incompatibles que de algún modo son la historia del siglo XIX. Cimitarras de Nisapur, en cuyos detenidos arcos de círculo parecían perdurar el viento y la violencia de la batalla. Entramos, creo recordar, por los fondos. Mon, trémula y reseca la boca, murmuró que los episodios de la noche eran interesantes. Le hice una curación, le traje una taza de té. Pude comprobar que su herida era superficial. De pronto balbuceó con perplejidad. Pero usted se ha arriesgado sensiblemente. Le dije que no se preocupara. El hábito de la guerra civil me había impelido a obrar como obré. Además, la prisión de un solo afiliado podía comprometer nuestra causa. Al otro día Mon había recuperado el aplomo. Aceptó un cigarrillo y me sometió a un severo interrogatorio sobre los recursos económicos de nuestro partido revolucionario. Sus preguntas eran muy lúcidas. Le dije, con verdad, que la situación era grave. Ondas descargas de fusilería conmovieron el sur. Le dije a Mon que nos esperaban los compañeros. Mi sobre todo y mi revólver estaban en mi pieza. Cuando volví, encontré a Mon tendido en el sofá, con los ojos cerrados. Conjeturó que tenía fiebre. Invocó un doloroso espasmo en el hombro. Ficción es Jorge Luis Borges 58, entonces comprendí que su cobardía era irreparable. Le rogué torpemente que se cuidara y me despedí. Me abochornaba ese hombre con miedo, como si yo fuera el cobarde, no Vincent Mon. Lo que hace un hombre es como si lo hicieran todos los hombres. Por eso no es injusto que una desobediencia en un jardín contamine al género humano. Por eso Río es injusto que la crucifixión de un solo judío baste para salvarlo. ¿Acaso Schopenhauer tiene razón? Yo soy los otros, cualquier hombre es todos los hombres, Shakespeare es de algún modo el miserable John Vincent Mon. Nueve días pasamos en la enorme casa del general. De las agonías y luces de la guerra no diré nada. Mi propósito es referir la historia de esta cicatriz que me afrenta. Esos nueve días, en mi recuerdo, forman un solo día, salvo el penúltimo, cuando los nuestros irrumpieron en un cuartel y pudimos vengar exactamente a los 16 camaradas que fueron ametrallados en el pin. Yo me escurría de la casa hacia el alba, en la confusión del crepúsculo. Al anochecer estaba de vuelta. Mi compañero me esperaba en el primer piso. La herida no le permitía descender a la planta baja. Lo rememoro con algún libro de estrategia en la mano. N. Maudio Klausiewicz. El arma que prefiero es la artillería, me confesó una noche. Inquiría nuestros planes. Le gustaba censurarlos o reformarlos. También solía denunciar nuestra deplorable base económica, profetizaba, dogmático y sombrío, el ruinoso. Que Stuniafer flambé murmuraba. Para mostrar que le era indiferente ser un cobarde físico, magnificaba su soberbia mental. Así pasaron, bien o mal, nueve días. El décimo la ciudad cayó definitivamente en poder de los Black and Tans. Altos jinetes silenciosos patrullaban las rutas. Había cenizas y humo en el viento. En una esquina vi tirado un cadáver, menos tenaz en mi recuerdo que un maniquí en el cual los soldados interminablemente ejercitaban la puntería, en mitad de la plaza, yo había salido cuando el amanecer estaba en el cielo. Antes del mediodía volví. Mon, en la biblioteca, hablaba con alguien. El tono de la voz me hizo comprender que hablaba por teléfono. Después oí mi nombre. Después que yo regresaría a las siete, después la indicación de que me arrestaran cuando yo atravesara el jardín. Mi razonable amigo estaba razonablemente vendiéndome. Le oí exigir unas garantías de seguridad personal. Aquí mi historia se confunde y se pierde. Sé que perseguí al delator a través de negros corredores de pesadilla y de ondas escaleras de vértigo. Mon conocía la casa muy bien, harto mejor que yo. Una o dos veces lo perdí. Lo acorralé antes de que los soldados me detuvieran. De una de las panoplias del general arranqué un alfange. Con esa media luna de acero le rubriqué en la cara, para siempre, una media luna de sangre. Borges. A usted que es un desconocido, le he hecho esta confesión. No me duele tanto su menosprecio. Aquí el narrador se detuvo. Noté que le temblaban las manos. ¿Y Mon? Le interrogué. Cobró los dineros de Judas y huyó al Brasil. Esa tarde, en la plaza, vio fusilar un maniquí por unos borrachos. Aguardé en vano la continuación de la historia. Al fin le dije que prosiguiera. Entonces un gemido lo atravesó. Entonces me mostró con débil dulzura la corva cicatriz blanquecina. ¿Usted no me cree? Balbuceó. ¿No ve que llevo escrita en la cara la marca de mi infamia? Le he narrado la historia de este modo para que usted la oyera hasta él. Yo he denunciado al hombre que me amparó. Yo soy Vincent Mon. Ahora desprécieme. Ficciones Jorge Luis Borges 59 1942 Ficciones Jorge Luis Borges 60 Tema del traidor y del héroe bajo el notorio influjo de Chesterton, discurridor y exornador de elegantes misterios, y del consejero Aulico Leibniz, que inventó la armonía preestablecida, he imaginado este argumento, que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica, en las tardes inútiles. Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes. Hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún. Hoy, 3 de enero de 1944, la vislumbro así. La acción transcurre en un país oprimido y tenaz. Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico, ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediado al empezar el siglo XIX. Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda. Digamos 1824. El narrador se llama Rian. Es misnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Ferus Kilpatrick, cuyo sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo nombre ilustra los versos de Browning y de Hugo, cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas. Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores. A semejanza de Moisés que, desde la tierra de Moa, divisó y no pudo pisar la tierra prometida, Kilpatrick pereció en la víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado. Se aproxima la fecha del primer centenario de su muerte. Las circunstancias del crimen son enigmáticas. Rian, dedicado a la redacción de una biografía del héroe, descubre que el enigma rebásalo puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro. La policía británica no dio jamás con el matador. Los historiadores declaran que ese fracaso no empaña su buen crédito, ya que tal vez lo hizo matar la misma policía. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.